Avisos como este son recurrentes en el barrio patronato de Recoleta, así como los bajos precios, las ofertas de trabajo abundan. Siempre se necesita arte gente, siempre van rotando. Estamos siempre necesitando bodeguero, gente que atienda detrás del mesón, niñas que se sepan los precios. Un escenario que según la SOFOFA seguirá en alza, de acuerdo al último informe observatorio de la inversión elaborado por el gremio, el comercio será uno de los rubros que más empleo generará en los próximos años, en línea con el último tiempo. Toda la línea de comercio que tiene que ver con ventas, etc., las ofertas laborales se han visto aumentadas con el mismo periodo 2011 al 2012 en más de un 48%. Pero el comercio no es el único rubro. Junto con la minería concentrarán la mitad de la demanda laboral en los próximos años. Solo en lo que en minería se refiere la necesidad de profesionales ha aumentado un 38%. Muchas empresas hoy día están trayendo trabajadores de otras industrias que no tienen que ver con el mismo rubro, las forman como profesionales trainee, pero ya incluso con más de 5 a 10 años de experiencia, y las llevan a otras industrias de tal manera de cubrir los puestos de trabajo. La minería requerirá en el futuro más de 140.000 nuevos trabajadores, puestos de alta demanda, tanto técnicos como profesionales calificados, una necesidad que crece en un país minero que ya comienza a comprender la importancia de esta potente fuente laboral. Estamos trabajando en los liceos técnicos profesionales, agregando carreras mineras a ellos. También estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para formar oficio en la minería. De estos 75.000 personas que se estima que se requieren, prácticamente el 80% son operarios y mantenedores de equipo. El resto son profesionales y supervisores. Un informe que da esperanzas a quienes recién se integran al mundo laboral, pero que deja abierto el desafío de responder a una demanda de mano de obra calificada. Pablo Mura, CNN Chile.